Grupo de Oro Presenta Bueno, me parece sin duda que Cuadratin es un medio de comunicación de vanguardia que Francisco García Davich y todos ustedes los que trabajan en esta importante empresa de comunicación pues son profesionales que buscan estarse actualizando día con día y ofrecer un mejor servicio a sus usuarios y eso nos da mucho gusto porque quienes somos usuarios de un servicio tan profesional como el que ustedes prestan, pues nos sentimos muy halagados y muy honrados Bueno, pues primero que nada una felicitación a Paco Davich y todo el equipo de Cuadratin porque son un referente y son la punta de lanza en Michoacán, en los portales de internet este proyecto que inició como una agencia y que ahora se consolida como un medio de información para la sociedad pues ahora no deja de innovar con este portal en donde como nos lo explicaban pues es más claro ver videos, gráficos, fotografías y audio que pues la lectura que en nuestra sociedad pues no está como punta de lanza sin embargo en esta innovación que da Cuadratin pues es un referente más para seguir posicionado a la punta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!